no estoy buscando aquí por el parque, pero dale de aquí hasta allí para ver que tan seguro es en un día de trabajo, un ejemplo de la mañana desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, yo me traducir, hable ahora que él sabe, es que la moda que cuando uno muere da donar el fegato al cuore yo lo llevo en 1.500, 50 euros 50 euros, vamos vamos montese, no no yo no me no hace mi motor, es que lo que ella sabe, este motor es tuyo y eso para, es por eso que yo empezó el programa que te está dando tu parra, hasta la voz se me fue en la calle estamos en todos lados, Roma la checha te tiene ubicado, tu no sabes todos los golpes que hemos aguantado, machetazo, promazo y carrera en todos lados atención usted que tiene su crédito dañado, le tenemos la solución con Juan Crédito, se acabó el relajo, usted no le quiere enfiar, usted no le quiere emprestar, le tenemos la solución con él, los números están ahí en la pantalla, Juan Crédito atención a los seguidores míos de aquí del Brom, de Brom a la Checha, Claribel Delis, a la hora que usted quiera una comida exquisita, solamente tienes que llamar a Claribel Delis bienvenido una vez más a este su programa de Brom a la Checha, ya lo voy a tener que yo entrar así porque también tienes alto con la misma vaina, que eso del doctor, voy a tener que cambiar mi temática porque a este le da la gana, por este no hay nadie al final, porque ellos son así, ellos se viran, que ellos se viran, no venga tú a controlar los fanáticos que ellos saben que nosotros somos tigres, miren, en el día de hoy ustedes saben que siempre tenés esa ropa para tener la chacha, no igual que tú que, esa ropa tú la tienes en puerta porque te la regalan, hay una tienda que te la regaló como se llama, para que le de la puma, para que te la regalan, 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 para que te la publicidad Se te olvidó el nombre No, mafia closing, es un traicionero ¿Está olvidando este día? ¿Ustedes saben que ustedes siempre piden el segmento de Mr. Black la fama, el artista más reconocido de la República Dominicana, el que más gusta Tiene que lavarlo conmigo Tiene que hacerlo en las monas, hasta le vuelvan a uno está heavy vamos a darle mi gente entonces a ustedes les gusta el segmento de meterla en el día de hoy mister blas se apareció en un motor y un chaleco vamos a ver cuánto que el cobro por los pasajeros pero pero ustedes me caen entolorado y creo que pasa el motor meterla no estoy concha no me estoy buscando aquí por el parque el motor pero tú no estás viendo un runner pasajero para como la va como pasajero como pasajero como pasajero ella tiene que pagar la verdad yo me la robé de una banca fue te va a pagar doble me la robó una banca un sitio bacano como ella tú te acuerdas el motor que yo grabé en tu casa hemos tratado de granada estaba de granado pero mangueta ahora vendí ese cuando te costó este me valió es que una vaina especial yo lo mandé de una vaina dura a que 300 mil pesos 300 mil 100 mil es igual a mil pesos si me dice que mal que sea un runner por lo que yo veo porque hay y pues está toyota runner pero motor runner yo no lo evita jamalca en verdad pero tú no está viendo el piquete estaba en el turón aloncin compay prende lo que tengo a 10.000 si lo prende espérate que estoy aquí estoy esperando un pasajero y si me muevo de aquí tengo problema de llegar cuando tú le cobre ese pasajero por llevarlo pero por ejemplo para llevar para un otro y un pasajero de aquí a carrefour cuánto tú le cobras está con mil kilómetros mil kilómetros mil pesos mil pesos mil pesos es que yo soy el motorista de los ricos por kilómetros cuánto tú cobras yo estoy cobrando por kilómetros 300 pesos para ella cuánto que tú me vas a dar cuánto que tú me vas a dar dos mil ah míralo ahí tú estás loco tú estás loco la moña y me vas a dar una propina bacana que yo soy el motorista de los ricos como tú eres el motorista de los ricos a cuál de los influencias de aquí de la república dominicana tú lo ha pasado buscar a todo lo que es lo que yo paso a buscar y no manda un propina ni nada pero voy a decir pasa a buscar crecidiza no te digo si lo vas a buscar y me llevo lo que me dio un buen 50 pues eso se desgraciado yo lo veo el otro el otro el otro tapa también hace que vicini sé que me hace que vicino lo lleve y tuve a probar con él porque lo que me dieron fueron 150 pesos 150 150 le dije que son 800 y casi no tuvimos oíste son gente tacaña de las mujeres de las mujeres porque lo lleve usted va a dar los focales hacia los focales pero más tacaño que el diálogo medio no usted cuando está haciendo periodo de delivery que le pide a los focales de noche para comer porque sabe que lo llamo usted para que usted le lleve su ser y su baila él me pide arroz con huevo le gusta pilar pilar no él dice que se sufo como la favor y problema tacaño que el diablo con ese motor medio 275 pues como el motor de gasolina porque un tono por eso yo le he hecho a él dos mil dos mil pesos por eso que yo le he hecho gasolina buena no de la mala esto motorista lo que le echan gasolina mala yo le he hecho gasolina buena gasolina de la buena cuando yo me a pie la bomba pero dale de aquí hasta allí para ver que tan seguro es vamos a dejar de ver mira pero está apagado mira mira que tiene un cambio es diferente esto no hay que estar pasando cambio ni una rara esto es diferente cuánto cambio tiene ese motor este tiene cuatro cómo son los cambios cómo son no yo le doy para atrás y uno para adelante uno para adelante ah pues modernismo uno para atrás y uno para adelante y se va por allá le llega a ti freno aquí cuánta gente tú has llegado a montar ese motor tú trabajando con Chando cuándo yo he montado yo he montado más de trescientas gente en lo que yo tengo en un día de trabajo cuánto tú te buscas un ejemplo de la mañana desde las seis de la mañana a seis de la tarde yo me busco trescientos mil pesos el diablo con Chando y porque el dolor salió del concho fue la ponchando con los pulso y tú no sabías no sólo los motoristas no buscamos más que saco gente y los otros motoristas por qué no se buscan porque es que yo lo que monta gente pobre yo voy a decir la verdad tú tienes que darle la técnica porque hay muchos motoristas que están por ahí espérate aguántate hay muchos motoristas que están por ahí buscándose su cuarto y no llegan a tener ni siquiera a la semana cinco mil pesos entonces yo quiero que tú le explique cómo pueden hacer trescientos mil pesos de aquí a un sábado fue que te dijo de luna a sábado mira lo que pasa como yo soy influencer y yo monto altita se monto a gente dura de gente de gente que de verdad me pagan de verdad hay muchos que son tacaños que he tenido que pelear pero hay gente que dan su cuarto te digo lo que dan su cuarto de verdad que dan cuarto de verdad ¿tú sabes quién da cuarto? Luis Nicol porán da su cuarto el diablo lo Nicol porán es duro y me da quinientos de propiedad el croc no el croc es medio tacaño el croc me da cincuenta y a veces no ni quiere ni quiere que le devuelva veinticinco hermano mío marito tu hermano mío y doble te cuánto va doble te doble te me da trescientos y uno y medio doble te y uno y medio lo que me da yo estoy que ya podamos que el croc tú sabes que duro también queda heavy 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 tú sabes quién el alfa mítelo el alfa duro el alfa me da mil pesos y me da trescientos de propiedad para que se usa el caco el caco el caco para cuando uno se cae que cae que cae uno rebote pero está rota de caco tú caes y te rebote no lo pasa porque tu un pequeñito vaina tú caes y te te rebote tu caes y te rebote compa y de relajo tu caes y te rebote mi teluas que va a ser el caco no relaje tu no para esta sin caco que es que ella ve no relaje que te guada duro como un millonario como un caco roto lo que pasa que nosotros los motoristas siempre tenemos un caco roto todo el tiempo es de lujo que nosotros lo usamos es de lujo que nosotros usamos los cacos no real que tu crees de Abinadel que supuestamente dijo que los motoristas son una plaga supuestamente Abinadel ten cuidado con lo que tu ten cuidado con lo que tu vas a decir ten cuidado con lo que tu vas a decir ten cuidado con lo real tengo que pensarlo Abinadel es bueno Abinadel que nos regale un par de cacos a los motoristas para que nosotros andemos pero que tu opinas sobre eso está mal porque nosotros los motoristas lo que somos gente de barrio es que hay motorista que anda cuantas veces tu te ha ido en rojo y vamos a ser sinceros que es la cámara para que los motoristas sean conscientes y no se vayan en rojo cuantas veces usted se ha ido casi todos los días de noche yo me voy en rojo porque que uno no ve los carros y los pueden atracar de tigre de tigre y vaina que ven a uno y se le quieren tirar a uno le llegaste ese es el problema por eso uno guaro motorista andamos asustado también asustado porque vende que uno es un motor raro tú andando de noche tú andando de noche así en la calle no te a la copa decía me pasaba con un panita mío para que se monta de atrás claro cada rato y que se buscan que se buscan nosotros andamos en joseo en bacanería con las chicas se iban así o sea yo te hablé de atraco que si tú atrascado de noche no yo no atraco mira tú has llevado altita fiesta cantada el motor a la mayoría yo lo he llevado todoito a cual evento a la mayoría yo lo he llevado a 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 ozuna lo lleve la otra vez a la dorada a a a ozuna lo lleve que se esta pasando pues si lo lleve en el motor para donde fue eh a nikki ya lo lleve también tu sabes a quien yo lleve de aquí tu sabes quien yo lleve de aquí de aquí al doctor natra el diablo lo lleve para un pa para un host el doctor natra el tiene una mercedes y porque él te buscó no porque ese día le dio para andar motores yo guay compañero como esta comando anda atrascando en ese motor anda atrascando anda atrasca maestro lo maestro eso es lo que cuida a nosotros los motoritas eso es lo que cuida a nosotros los motoritas los duros le llegaste porque usted está tan rápido cada vez que estamos en una entrevista usted siempre vive tosiendo tosiendo no es que yo fumo muchas jucas nosotros los motoritas fumamos piles que le echa a la jucas que tu sabes lo que el le echa completa completa que es eso la jucas completa el tabaco si el carbón si la manguera si y la jucas y el agua ya y no está completa y no está completa y está completo porque completa porque tú tienes que saberse que completa yo no diga 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 yo fui limpio yo lo que fumo jucas y una patilla pero no siempre cuando podemos ir a tu casa yo vi que tontón una vez te hizo a ti una entrevista y grabó el pésamo porque realmente lo que sufrió a él lo que le hicieron fue un abuso muy grande que realmente lo que le hicieron si te hicieron eso pero quieren quieren matarte para ti quién fue que hizo eso porque se sufre más que le quemen un vehículo que maten a uno porque matan a uno matan a uno y ya le llegaste pero que te queme un vehículo de 2 millones de pesos donde tú trabajaste la toda vida para ti quién fue que hizo eso para mí yo realmente yo no sé si usa cuando uno muere de adornar el fégato el cuore le va a transceder este juego he intentado trago y no no he capito ni he he no he capito hay un pob que no capito que una persona se se que hay interés que está y le va a traducir hable ahora que él sabe que la moda que cuando uno muere da donar el fegato el cuore olio que donde está el hospital cuando uno se muere que donar el mocoso yo lo llevo 1.500 mil quinienti vamos a los costos pues y mil quinienti dólar y no 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 dominicanos a euro euro vamos a ponerle 50 yo tengo italiano americano tengo gente de de toda europa a montarse con el loco porque está grabando porque está grabando lo que ese cliente mío le mandó por también cómo se llama el título conoce ese se llama don francis los clientes mío ni hable español saben oíte de tan duro que son porque ponen la vaina en el celular estoy la ubicación si me tela y ya te no te da miedo que tú por ejemplo tú monta un pasajero y cuando viene a ver te metas un callejón y te quita el motor es lo que te digo que yo no monto cualquier pasajero yo soy pasajero exclusivo para que se meto de historias de gente reconocida gente que están activos yo soy el motorista de los ricos de los ricos pero tú viste la prueba y que no fue relajado que él no quería darte todos los cuartos lo que pasa es que le cogió me de ustedes porque estaban grabando me estaban impactando los clientes ustedes lo que me estaban dando los clientes en cuanto sale el cambio de aceite y de bujía del motor cada vez que tú tú le vas a enviar todo eso pero ni un carro hacer pero ni un carro pero ni un carro hacer oye de que has hablado yo soy un tigre real que no hablo disparate yo hablo disparate espérate mira este que está aquí el motoconcho vamos a ver si es verdad como cuento tú crees que se busca Mr. Black Unchal es un día dos mil está bien dos mil pesos oye mi que quince cuánto se busca él dos mil es un día y usted cuánto se busca dos mil quinientos de lunes a viernes no es un día es un día hay que bajar oye eso mi gente cuánto se están buscando tigre por yo voy a coger este trabajo porque vamos a meter la que yo me busque dos mil diarios hay una mujer ese uno de los que menos se busca aquí ese uno de los que menos se busca aquí ese uno de los que menos se busca aquí ese uno de los que menos se busca ese uno de los que menos se busca ¿por qué quieres sacar tu motor clásico? allá en Estados Unidos Juan Crédito es tu solución Juan Crédito es la vuelta para que te arregle el crédito y saque apartamento Juan Crédito yo no te quiero darte para yo en ningún lado porque que tú no estás caminando con el loco le llegaste tú no estás caminando con el loco y no me quita la vaina que tú lo quitan yo lo digo esa goma ¿cuánto va la goma el motor? pero tú no estás viendo que estás un goma del subir montaña y de todo esas goma son de subir montaña de subir montaña a que montaña tú has subido aprobando el motor a Constanza pero no dijiste el precio yo lo consigo yo la consigo para nada jajaja 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 me involucro contigo seguro mentira meSTucre Terlaro yo no estoy hacer eso porque lo están haciendo señor con el loco yo no estaba haciendo señor what call se están pagando se Zway a saco de que tu a caballo en esta seca está bien aquí en esta celAlex de la pareja en los medios de los medios a lo que tiene su pareja menciona que tú ha llevado a crisis a lo llevé con alexandra con santos llevé a mochala para con su vez tú sabes tú sabes cuál es su vez si ya otra pareja más lleve a los foques con su esposa mentira esta gente están juntos con torres agentes de verdad es eso con torres agente tan juntos yo no lo lleve en estos días una cabaña está moreno cuánto se busca meter la mensual como cuánto me busco yo no me busco si en sí o no yo es clínicar te perla ya me intercone como que el público te ama el público me adora me adora el público para que no le dan la bulla pago yo también eso fue lo que ustedes hicieron pero al revés está bien pero la pregunta mía no podemos grabar para atrás no podemos grabar para atrás pero la pregunta mía la siguiente son demasiadas gente porque yo trabajo más que tú porque tú te quedas paraguas en un lado supuestamente compañero mío me vive atacando tú sabes que éste se gana lo cuarto fácil porque tenemos para el equinista y nada más responde que lo que hace que tú entonces yo soy el que metí moviendo pela mira no va a sudar claro que tiene que que tiene tema porque así no se brega le llegaste a subir este vídeo pasado mañana hoy el día de mi cumpleaños ya ustedes saben es mentira es mentira claro el día así así ver de verdad y el 5 está mal ponte adelante y dile que te ponga un par de supercha que yo te lo voy a dar dale ponga me regalito este hombre cumpleaños todos los días cumpleaños este diablo cuando te va a tener que cumplir pero ante alguien medio me va a regalar el cumpleaños te voy a poner su puesta de cuando le pregunto porque es un regalo pero yo quiero saber para saber con que yo puedo oye oye tú sabes que éste tiene una gispeta por ahí que él tiene que pagarla para sacarla cuánto tú le vas a dar para que saca la gispeta compromete te hay yo le voy a 100 mil pesos para que saca la gispeta esos 100 ya tú sabes para ayudarlo para ayudarlo 100 mil de regalo si de regalo eso me lo busco yo hoy mismo con chano hoy me lo busco yo eso es normal te pongas el loco se busca no quieres pagar el superchapa a ti ahí si yo te lo doy lo que ellos te pongan lo que ellos te pongan yo te lo doy en dólares está todo el regalo tuyo está todo lo que ustedes pongan de superchame lo da le llegaron cogieron cuarto de ellos pasen una palomería ustedes son ustedes son míos pero me quille me quille porque usted cogieron cuarto de ellos primero esperate no no oye porque cogieron cuarto del primero porque tú vienes lo pone de cabo se ha cogido un chantaje de ustedes después de huepa espérate después de huepa tú sabes que tú tienes la frase bien pegada después de huepa con cabina tuvo a venir venimos con otra frase dura como va a ser la otra frase yo digo mítelo y ustedes dicen blanco no no eso está quemado ya eso está quemado dilo ahí a ver si ellos lo saben eso no es que ya 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 ellos están tú sabes tú sabes que ustedes le cogieron cuarto a ustedes primero y vaina y vaina por eso fue que yo lo chantajeé también tú no has chocado con chano ¿eh? tú no has chocado he tenido un par de vainitas un par de complicaciones pero yo tengo un pintor que me lo pone en el carro pero ese accidente ¿cómo fue? si mira verdad yo le iba a preguntar eso a él ¿qué es lo que? yo lo encontré más barato este casco y lo compré así lo compré así ah no es un accidente si lo compré así todavía yo vamos a ver con cuánto él anda de ropa que tenemos mucho tiempo que no le preguntamos ese chalequito ¿cuánto le costó a usted? para usted conchapos que eso es un chaleco especial esto es una vaina guaritique una vaina psicópata este es de tela de vaina este es de camello corrilo este me valió mil pesos ¿mil? si y lo lente y lo lente le ganan de arremocitos hablador ven lo lente lo lente ¿cuánto? esto me valieron 400 mil pesos el poloche el poloche me valieron 15 mil pesos los pantalones los pantalones me valió 13 mil pesos no me están creyendo no me están creyendo te voy a regalar aquí te voy a regalar hoy aquí ahora mismo te voy a regalar 5 mil pesos si no tienes 5 mil pesos quédate con sus 5 mil pesos con sus 5 mil pesos son 5 ¿cuánta gente lo máximo que tú lleves en ese motor? yo he llevado junto a todo esto yo he llevado hasta 7 gente en ese motor 7 gente tú he llevado si al mismo tiempo si pero no acepta mi propuesta a los dos y te lo quita si no tienes 5 mil ahora mismo frente a la cámara si no tienes 5 mil si tienes 5 mil no te voy a dar nada te voy a dar 8 mil para que no me diga que me lo quite tranquilo fiera cada que hay público tranquilo fiera la poca que tú siempre te pones una media de otra y otra de otra me ve es que es una clase dame ve dame ve el diablo y por qué tú haces eso la que yo encuentre es a la que yo cojo no, oye que tú tienes que tener dos de ese mismo pala ya no, el que están regalos ni se pierden ¿quién te compra la media? ¿eh? ¿quién te compra la media? yo, no, los huitianos que pasan eso yo se lo compro yo la compro yo la compro a 300 pesos 200 y vainas ¿el par de media? sí ¿qué pasa? porque son buenas media originales yo no compro vainas falsificadas ¿cómo tú te das cuenta cuando tú compras una media original y una falsificada? oye, un huitianos vendiendo media original ¿cuándo yo me doy cuenta? sí ¿cuándo tienen el sello por letra? lo que saben de media díganme y explíqueme y ponganme en los comentarios a veces es verdad lo que él dice ¿pero cómo son los originales? ¿cómo son? la tela, tú te das cuenta cuando son buenas o malas son de colcha sí, son vainas buenas ¿le llegaste? ese muchacho parecido eso es lo que pasa movements por le algo Mitchell Blay por le algo por le algo por lo que es está un consejo ahí lo que da tatuado tú me contigo una ahora mismo ahora mismo ¿te ha ido bien o malo? un consejo de lo que da tatuado me ha ido mal porque me levanto lo mismo por hoy ya se me reguló la fe porque tengo un huevo a todo eso mi gente para que ustedes vean el único influencer el que regala dos mil pesos Mitchell Blay oye mi gente se descargan los micrófonos y cogimos otro meterla si prende el motor igual a 10.000 si tú lo prendes porque estoy quedado por gasolina aquí loco prende el motor ahora mismo estoy esperando que mande a buscar una gasolina una gasolina especial para que la vaina usted sabe que me dura pero a veces yo no me doy cuenta que se me acaba y tengo problemas por eso estoy aquí viendo a esperando el tipo que mandó a buscar la gasolina para arrancar el motor y y y pero por eso no era tuyo el motor loco mi película hablado del caco ni le sirve y eso ya te buscaste un problema yo no sé de eso porque tú me dijiste a mí me tenía eso sobre un día hace mucho que yo estaba atrás que no tenía motor ni nada y por eso yo tuve que aceptaba en amante este motor tuve que el rap y vaina porque tú venía y le llegaste que te vamos a llamar para que venga a buscar tranquilo tranquilo manito tranquilo vamos a resolver vamos a resolver que todo esto es mío que le pasa por el mío tranquilo vamos a cotizar no eso vale y uno azul así mismo para yo tengo 200 pesos 10 veces 10 veces y fue de repente me llegaron el motor de tuyo de él dime la verdad entonces 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 como te usaba que venía para qué yo vi ese motor ahí yo dije vamos a hacer la película esta gente llegaste yo sé a dónde te encuentro todo frío un mensaje final para esos seguidores de broma la chelcha que están ahí y dile para que tú veas que éste es duro y tiene que debilidad de todos los tígores que tiene más que esta gente venían rápido como esta gente tú sabes que esta gente siempre siempre yo nunca le voy a faltar el respeto a usted le ponen una vaina y usted se devuelve hablando que le cambia la bujía y el aceite a un precio si lo repite el aceite y la bujía que tú lo para que tú veas y para que ya te lo buscas y que tú eres muy palomo te gusta afinar con este a los seguidores tuyos lo que ven mucho el programa de broma la chelcha que le ponga su super chat de cumpleaños y comenten ahí abajo comenten ahora aquí tuvo que te va a dar cuenta de la credibilidad que tiene ese loco que está ahí vamos que es una máxima a la gente que le ponga el super chat de cumpleaños para que yo creí ponga el super chat de cumpleaños al loco el loco se lo merece el loco está puesto para la vuelta ayúdenmelo ahí que tiene una olla del diablo empezó el programa que te está dando tu para hasta la voz se me fue el sin pauta vámela allá arriba ay 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 broma la chelcha ay 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 broma la chelcha cuídate en la calle estamos en todos lados broma la chelcha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazos, promazos y carreras en todos lados el sin pauta no me la pare no me la pare